para que podamos seguir viviendo esta velada de nuestro primer día de la decimonovena versión del festival Hormiga de Oro. Gracias, Helen. Y bueno, está en el escenario Luciana, que nos va a interpretar entonces las dos piecitas. Bambuquito de mi tierra, Bambuco de Gocea Morales, el cantor de la patria. Y mi tierra, Santanderiana, Bambuco de Carlos Mauricio Rangel. Un fuerte aplauso para Luciana y el grupo O. Otra noche volviendo, se va a llamar a Dura. Un poquito picante como los ojos de una guitarra, de una guitarra. Un poco empinado para mi montaña, Bendecero y Arisco a los abieros. Que tus notas se escuchen, la única ensaña. Que con sangre humilde, escribieron los comuneros. Los comuneros. Bambuco de mi tierra, Bambuco de Carlos Mauricio Rangel. Cuando estás contento, un poquito a mí. Si alegras no esperas, porque siempre ha frío. Pero si tristezas en tus melodías, entonces se mueren por las alegrías. Bambuco de Carlos Mauricio Rangel. 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 Bambuco de Carlos Mauricio Rangel.